Aplausos 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 Música Quédate aquí, que te quiero sentir Nena, enamorado de ti Quédate aquí, que te quiero sentir En tu cuerpo, en tu mente Si para ti Quédate aquí, que te quiero sentir Mi intención que viene y que va de repente Quédate aquí, que te quiero sentir Un gran sueño de estar juntos para siempre Chibi salsa Puro sabor De solo mirarte Enfriaste mi corazón y me enamoro Sentencia de amor Sentencia Sentencia de amor Sentencia Sentencia de amor Sentencia Sentencia de amor Sentencia Quédate aquí que te quiero sentir Que no quiero llorar Que no quiero sentirme Solo Solo Quédate aquí que te quiero sentir Que no quiero llorar Que no quiero sentirme Solo 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 Gracias.